La China Encontramos los dos, era de noche y la chinita tenía miedo, miedo tenía de andar solita, anduvo un poco y se sentó junto a la china, junto a la china me senté yo. Y yo a que sí, que sí, y ella que no, que no, y yo a que sí, que sí, y ella que no. Y al cabo fuimos los dos juntitos, y al cabo fuimos los dos unidos de una opinión. Bajo el cielo de la China, la chinita suspiró, y la luna en ese instante indiscreta la besó. Bajo el cielo de la China, la chinita suspiró, y la luna en ese instante indiscreta la besó. Luna envidiosa, luna infortuna, tenía celos de los venidos de mi fortuna, pero una nube la oscureció. Bajo la luna, bajo la luna, bajo la luna en ese instante indiscreta la besó. Bajo la luna, 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 bajo la luna en ese instante indiscreta la besó.